Caminar por mejorar nuestra salud y tener una vida lejos del sedentarismo es la ideología que busca fomentar el GAT municipal de Quirindé. Por conmemorarse el Día del Deporte Nacional, se desarrolló la caminata por la salud y la vida que inició en el ingreso al recinto Santelvira, para recorrer las principales calles de la ciudad. Los jóvenes de las instituciones educativas participantes y autoridades locales buscaron entregar un mensaje que todos debemos poner en práctica. El deporte es vida. El deporte es la escuela del valor y siempre hemos dicho, el señor alcalde está incentivando esta actividad y creo que esta no va a ser la primera ni la última vez, sino que es el inicio para que nuestra colectividad esté siempre caminando, haciendo ejercicio. Para poder mentalizar en la comunidad quirindeña que es posible también hacer actividades deportivas recreándose con la familia, con los amigos y con todas las personas que puedan acudir allá. Ejercitar se establece una armonía en nuestro cuerpo, por esto es necesario que esas actividades sean desarrolladas a diario, aseguraron los participantes de la caminata. Esta actividad física es buena para agilitar todo el cuerpo y la salud en general. Lo que estamos haciendo son actividades naturales como es caminar, correr, lanzar, que son las actividades que uno realiza desde que nace prácticamente, pero que nos ayudan mucho en lo que es la salud. La meta es institucionalizar este tipo de actividades deportivas. Que propongamos que los días domingos, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, podamos hacer un ciclovía, un ciclopaseo allí desde la estación Patricia hasta el Hotel San, un circuito cerrado donde la familia, los niños, los amigos, las personas podamos disfrutar de ese espacio libre de cualquier peligro de vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!